Para empezar presentarme, mi nombre es Giselle Suaznaval, soy analista legal de la Autoridad jurisdiccional administrativa minera, dirección departamental de Cochabamba. Vengo acá con el objetivo de realizar la primera reunión de deliberación dentro de la consulta previa dentro del proceso de solicitud de contrato administrativo minero de la empresa unipersonal Román Choquevilca Batista. El señor ha iniciado su trámite ante la JAN, quienes somos la entidad que tiene competencia en la ley 535 de Minería y Metalurgia, para tramitar estas solicitudes. Por lo cual hemos llegado a esta instancia de la consulta previa luego de que se ha aprobado el plan de trabajo. Se ha procedido a la identificación de sujetos, a venir un sociólogo, ha identificado la comunidad de Villavinto. Por eso, con su venia, señora Autoridad de la Comunidad de Villavinto, voy a proceder con la reunión de deliberación. Con respecto a la consulta previa en materia minera, a los fines de la presente ley se entiende como la consulta previa en el paragrafo 1 del artículo precedente, el proceso de diálogo intracultural e intercultural concertado de buena fe, libre e informado, que contempla el desarrollo de etapas sucesivas de un procedimiento entre el Estado con la participación del actor productivo minero, como indicó el licenciado. El actor productivo minero es la empresa unipersonal romana, Choquevilca Batista, el sujeto de consulta en la comunidad de Villavinto, respetando su cultura, idiomas, instituciones, normas y procedimientos propios con la finalidad de alcanzar acuerdos para dar curso a la solicitud de suscripción del correspondiente contrato administrativo minero y coadyuvar así al vivir bien del pueblo boliviano. Mira, hermanos, yo voy a hablar delante de ustedes. Muchas veces, muchas veces, hay veces, a mí va a ser que me critican con esta empresa unipersonal, él va a ser propietario, él va a ser dueño, él va a ser patrón, me dice. Pero, hermanos, ellos serán nuestros testigos, es de tres profesionales. No voy a ser patrón, ahorita se está filmando, se está grabando, sí. Eso se va a postulicar en la asamblea legislativa seguramente y tal, porque se va a elevar un día que mejor ve, de acuerdo a eso. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo, a través de la comunicación de ustedes, he sido autorizado para llevar adelante este proceso de trámite de la minería, porque nos han querido avasallar otros compañeros de otras comunidades, la cualquiera, nuestra jurisdicción de Villaville. De tal sentido, ustedes, me ha autorizado, ya que se haga a un público comunicacional, queremos adelante. Yo quiero decir, ya, he, pero, en la administración, manejaremos internamente, tal vez con una forma contrativa. Yo estaría haciendo para el beneficio de todos los afiliados de la comunidad, no sólo para mí, no para buscar sólo mi beneficio, para mí. Por algo ha venido, le agradezco a estos señores autoridades que vivían presenciados delante de ustedes, y esto nunca se va a olvidar, y nunca se va a mentir, y, compañeros, yo quisiera que entiendan esa parte, porque tenemos el acuerdo para trabajar internamente sobre una acta, todos en conjunto, desde tantas autoridades de la institución ARJAM. Mirá, hermanos, autoridades, quiero un poquito transparentar este trámite que hemos realizado, posiblemente en la comunidad de Villaville, todo. La verdad es que estos discursos naturales que tenemos en nuestros distritos, en nuestras provincias, también queremos ejecutar, siempre teniendo los documentos. Por ese motivo, entonces, esto se ha agilizado, y todos estos compañeros también han sido conscientes, y han sido siempre conformes de que se explote la plenería. Hemos tenido un acuerdo en la comunidad para poder ejecutar. Entonces, seguramente, si hubiera sido, como cooperativa, no tenemos suficiente dinero para poder agilizar el trámite. Entonces, como impresa unipersonal, por ese vía queremos beneficiarnos todos, queremos ser partícipes aquí. Entonces, no tengan esa desconfianza, yo más bien agradecerles, sí, que nos han ayudado también de esa institución, para que llegue a estas tres instancias, estos documentos, así nosotros también vamos a beneficiarlo. Nada más que pueden decir, estamos de acuerdo. Ya, acta de acuerdo, reunión de deliberación. De conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 213 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, y luego de sostenerse el rol de deliberación, dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero a JAN, Cuchabamba, Solca, 2.2017, del área minera denominada Keyucasa, de cuatro cuadrículas efectuadas por la empresa unipersonal Romacho y Capatrista, conforme constan en las memorias escritas adjuntas en cumplimiento a la resolución administrativa AHAMDE-CBBA-DD-ADM-25-2018 de fecha 1 de marzo de 2018, diciendo que se desarrollaran la cabalidad los actuados necesarios, se llegó al siguiente acuerdo. A nombre del sujeto consultado, que es la Comunidad de Llamiento, representada por... ¿Nombre, por favor? ¿Se nos da la autoridad más? ¿Cuál es la autoridad? ¿Esta era la autoridad identificada desde cuando vi a un sociólogo? No. Estaba como autoridad con Jerónimo de Chocabamba. ¿Era antes de 2017? Claro, se cambia cada gestión. ¿Cada año? Ahora usted es 2018. ¿Y usted es secretario general? Sí. En calidad de secretario general y demás miembros, manifestamos de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de actividades mineras según plan de trabajo expuesto por la empresa unipersonal Román Chocabamba-Dartista en su calidad de actor productivo minero. Dos, en tal sentido, el acuerdo implica y conlleva un consenso y consentimiento pleno arribado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su ejecución y seguimiento, así como por lo señalado en las memorias escritas, centralizador de acuerdos y documentos correspondientes a puntos y que forman parte de la consulta previa realizada entre el empreso y personal Román Chocabamba-Dartista y la comunidad Dinavinto representada por el señor Francisco Marzana en calidad de secretario general. En señal de conformidad y aceptación plena para su fiel y estricto cumplimiento, firma la presente acta de acuerdo a los 18 días del mes de abril del año 2018.